que pasa adictos del five seguimos en final fantasy 8 y estamos en el cuarto cd se ha comprimido el tiempo y pues la cosa está jodida a ver qué podemos hacer de momento esto ya es raro estamos aquí donde vio el discurso de de a en galvadia en de link y hay hostias la cosa es que ahora es algo así como que te enfrentas a a todas las brujas de la historia o algo así algo raro no sea un montón de brujas que hay por ahí ahora con la compresión del tiempo es una bruja que va a morir muere y sale otra y así van saliendo unas cuantas y por diferentes escenarios por los que hemos pasado me pones otra bruja cuando puedas me traes ahora preso y ah No hay nada. ¿Cómo acabas de meter la arma? C-Dios. Yo iba a decir que igual podía reventarla con algo, pero... ¡Oh! Y viene otra diferente. Bueno, ¿tienen piedras meto? O piedras sortema y así. Fuera de aquí. Son grandes, tío. Son enormes las tías. Oh, hay unas cuantas, ¿eh? No me acuerdo de que había tantas. Ah, en la cueva de Ifrit. Por favor, esa es la idea de que me pude, que voy a entrar en la cueva. No hay ninguna idea. ¿Hasta en la cueva de Ifrit? No hay ninguna idea. No hay ninguna idea. No hay ninguna idea. No hay ninguna idea. No, no hay ninguna idea. Ahí está. Es una especie de gusano extraño, tío. No sé. Son muy raras estas brujas. Tenía que darme fijado a ver qué magias tienen. Ah, sí, tiene un contraataque. ¿Qué es eso? ¡Puta mierda! Ahí va. A este le quitará algo más, imagino. Tengo todo, así que... Sí, sí. Joder. ¿Sabes qué te digo? Cinco. Ah, no tengo... Ahora, mientras está haciendo eso, no contraataca. Pues leña. Eh, ya está. Y ahora... Como se revuelve. Y explota y muere. ¿Qué pintas, tío? Es que... No sé qué coño son. No se pierde en el espacio-tiempo. La compresión temporal. Y nosotros sobrevivimos. Bien. Piedra fulgor, piedra artema, piedra santus. Cuántas cosas, qué bien. Anda. Aquí estamos. A ver, ¿y puedo entrar aquí? No. Bueno, pues nada, entonces esto. Ya estamos en la época de Artemisa. Bueno. Solo hay una época ahora. Son Sids de esta era. Bueno, sigue habiendo Sids. No es un futuro tan lejano, ¿no? El castillito. ¿Es grande para una sola persona? Sí. Sí, pero oye. Elegante es, ¿eh? Que además solo puede subir por las cadenas esas gigantes. La era de Artemisa. Un momento, tengo puesto... No, aquí. No, no tengo puesto ningún encuentro. Vale, es decir, yo. La mafia triple. Todos Sids muertos intentando matarla. Y no han llegado ni al castillo, tío. Vale, estos tres portales... Me llevan a diferentes zonas del mundo. Entonces, no sé si es este. Sí, es este. Con este puedo ir... A ver si lo consigo. ¿Dónde estaba esto, tío? Puedo ir... Al bosque de los chocobos. A la meca de los chocobos. Chocobos. Hasta aquí. Coger un chocobo. Que el niño este ha sobrevivido a la compresión temporal. Me costó tres años. Aquí es donde vienes al final después de ver todo de los chocobos. Más instrucciones para montar. Me dan el logro ahora, claro. No lo he hecho hasta ahora. Vale, entonces ahora salimos de aquí... No, por aquí no. No, por aquí no creo que sea, pero bueno. Tengo que entrar en la playa. El chocobo puede caminar por aguas poco profundas. Ah, aquí. Pero por aquí no. Sí, por aquí. ¿Veis? Por estas aguas azules. Esta cámara mucho mejor. Ish, no voy a poder cruzar por ahí, ¿no? Sí, bien. Pero ahora estoy en Trabia. Yo necesito ir a Star. Y no creo que sea por aquí. Necesito ir a Star. No sé dónde. No necesito ir a Star. Necesito ir hasta aquí. Pues, mal asunto, ¿eh? Mal asunto. Porque, a ver. Vuelta. Vuelta, vuelta. ¿Por dónde, tío? Es que se me olvidan estas cosas. Y hace tanto tiempo... A ver. No hace tanto tiempo. Pero es que son detalles que... Buah. Eso me voy a meter por aquí. Tiene que haber otra playa más abajo, ¿no? Es que se pone esta cámara al entrar en el bosque, tío. Y no veo nada. Vale. Vamos a acercarnos a Star, pero... Necesito salir por el agua. Necesito salir por el agua. 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 Vale. Vale. Esos son los paneles de Star. Tampoco he hecho lo del alienígena, si sabéis lo que es. Pero me he dejado... Me he dejado cosillas. Lo del lago. Es que son cosas que llevan un rato y... Paso de hacerlas. Uy, ¿y esto? Vale, nada. Sí, sí, sí. Tiene que ser por aquí, porque ahora nos dejará bajar al continente de abajo. Oh, si Dios me tiene que dejar aquí, ¿no? Bien, ya estamos en el otro continente. Bien, ya estamos en el otro continente. ¿El otro portal? ¿El otro portal? No, ya estamos en el otro portal. No, ya estamos en el otro portal. Pero entonces... Podría haber salido por ese portal. ¿Está en Laguna Moz ahí? Me cago en la puta. Vaya mierda que he hecho, tío. ¿El solo quería ir a la Laguna Moz? No sé si puedo volar por aquí. No sé si puedo volar por aquí. Vaya mierda. ¿Dónde? No sé si puedo volar por aquí. No sé si puedo volar por aquí. Ah, hay雨. No sé si puedo... ¿Hasta en Laguna Moz? ¿En alguna modo? Cojones. Yo soy en Laguna Mob ahora. Squall, ¿qué hiciste? Hay Peña que ha sobrevivido a la... Otros miembros de la Cofladía CC y yo queríamos desafiar a Squall. O sea, han sobrevivido a la compresión temporal por eso. No entiendo nada. Ha empezado la compresión del tiempo. El mundo se acabará tal y como lo conocemos. Estamos en grave peligro. Ya que los miembros de la Cofladía CC están aquí, te apuntas a la partida. Hemos aprendido reglas de todo el mundo. Les doy las cartas, juegan en el compartimiento estanco. ¿De acuerdo? Entonces ahora la coña es que puedes jugar con ellos. Está toda la Cofladía CC aquí, si las has ganado. Quiero escoger bien mis cartas. Estamos igual para la diferencia. Entonces, se supone, creo recordar, que tienen cartas de... O tienen todo tipo de cartas, o no me acuerdo bien. No. Eso no... Eso no es gran cosa, iba a decir. Ahora una más. Es que... Que hijo puto. Porque ahora esto es... Ah, igual y pared. Bueno. Ahora ya si pierdo cartas no me importa mucho. Era por ir consiguiendo algunas por el camino y ahora ya, bueno... Algunas importantes. También he dejado el reto a medias de... De las... De las cartas. Y fui consiguiendo algunas por el camino y ahora ya, bueno... Al final era mucho tiempo. Son muchas horas. Conseguí todas las cartas y... Buf, me va. Mucho palo. Como dios es hasta la muerte, tío. Te va quitando cartas. Ehh. 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 Joder. ¿Veis? A tomar por culo. Me he quitado las cartas. Bueno. Que felquistis. Os he perdido. Sin más. Si están aquí... Están por ahí todos. Me lo de follón, eh. Y tiene... Este tiene tienda y almero, es verdad. Lo tiene con las chorradas de siempre. Ehh. 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 Y sin más, pues aquí todavía podríamos conseguir objetos. Subir niveles. Conseguir alguna cosa. Pero luego, por ejemplo, todo está... Todos los sitios de aterrizaje o de entrar están con esas barreras. No se puede entrar en ningún lado. Vamos a suponer que ha empezado la compresión del tiempo y tal. No puedo... No puedo entrar en ninguna parte. Por aquí, en algún sitio... Estaba la reina de las cartas. No acuerdo dónde. Veis, está todo con... Con el escudo ese. No, menos Tears Point. Puedo entrar aquí. Oh, pues mira, aquí sí que se puede entrar. Oh. Y además está diferente. No habrá nada aquí, ¿no? Así... Es que no me acuerdo, tío. De esto ya no... Yo creo que no hice... Ni me molesté. En venir a ponerle alguna mod y tal. Vale. Aquí no hay nada. Todos ganamos. Que el invito de una... Caramba, tal fin. Tu señor estoy hea de la vez. Puedo un ahogado. Digo, The nail. Chao, aquí no hay nada. Lo dejen si ya sé. Estoy haciendo인가. No quiero quienes siempre, no estoy contento. He un ahogado multi, pero el Carbon Rempound. Puedes ir a todas partes, pero no puedes ir a ningún sitio a la vez, o sea, puedo ir a todos los sitios, pero no puedo entrar en ninguno. Ahí estaba LAMP. En fin. Y es para, a ver, básicamente es para los miembros de la cofradía CC y que creo que se supone que tienen todas las cartas del mundo ahora, entonces cualquier carta que hayas transformado, cualquier carta que hayas perdido y cualquier carta que no hayas conseguido, ellos la tienen. ¡Este es el castillo de Artemisa! ¡Este es el castillo de la bruja! ¡Por fin hemos llegado! Súper tenebroso, ¿verdad? ¿Y ve aquí? Claro que sí, de ahí dentro está nuestro enemigo. La bruja del futuro. Nuestra existencia aún tiene lugar en el espacio-tiempo. ¿Cuál es el plan? Nos dividiéramos en dos equipos, que así está bien. No entres todavía. Voy a tener que salir. Porque ahora al entrar, bueno, ahora veréis lo que pasa. Al entrar, sale ese flashazo verde. Los poderes del grupo han sido parcialmente neutralizados por los siervos de las brujas de Misa. Parcialmente no, totalmente neutralizados. No se podrán utilizar los siguientes poderes. Todo. O sea, no puedes usar ni objetos, ni magia, ni jefes. No puedes extraer. No puedes usar las habilidades de comando, que son todas las habilidades de los jefes. No puedes resucitar con nada. No puedes usar técnicas especiales. Y no puedes guardar la partida. Lo que se refeció mientras permaneces en el castillo. O sea, básicamente solo se puede atacar ahora al principio. Esto es para cambiar de equipos. Y ahora los poderes han cesado. Eso es porque al principio, pues si necesitas curarte o cualquier cosa, tienes que salir fuera. Entonces de momento voy a guardar aquí. Lo vamos a dejar. Y en el siguiente, no sé si habrá quedado un capítulo un poco corto, pero bueno. Y en el siguiente capítulo ya, entramos en el castillo. Y vamos a por los siervos de Artemisa primero, que me llevará varios capítulos. Y luego a por la propia Artemisa y se acabó. Así que nada, hasta el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.